Lofer es la palabra, lofer, grabatela, lofer, el nuevo nombre de la impunidad acá. Víctor Manuel Tucho Fernández, el mismo obispo de la Iglesia Argentina, para más datos del Arquidiócesis de La Plata, que llamó la atención Alberto Fernández en las últimas horas porque el presidente electo dijo que iba a impulsar el proyecto de legalización del aborto en el Congreso, nos pidió a los periodistas, Víctor Tucho Fernández nos pidió a los periodistas, no se metan con el Papa, no se metan con el Papa. Pero es el Papa Francisco el que se mete, yo diría, sin querer queriendo, ¿viste como decía el Chavo del Ocho? ¿Era el Chavo del Ocho el que decía sin querer queriendo o Kiko? No, 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 el Chavo del Ocho. Gracias Hugo Maquiaver y gracias Cecilia Devana que ven el Chavo del Ocho. Sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, en asuntos tan sensibles para la Argentina, como la impunidad de los kireristas, procesados y de los maquistas también. Se mete el Papa cuando se pronuncia a favor del lawfare. Y también se mete, para qué negarlo, con los periodistas que denunciamos e investigamos la corrupción. Yo casi no hablo del Papa Francisco, pero en este caso creo que vale la pena hacerlo. Y cuando investigamos la corrupción de cualquier signo, porque lawfare, el mismo lawfare que denuncia el Papa en todo el mundo, a mi entender, en la Argentina, es el nuevo nombre de la impunidad K. Es el nuevo nombre de la impunidad K. Y antes de que te explique por qué, déjame que te dé una información de último momento que tiene que ver con esto. Julio De Vido acaba de transformarse en el primer funcionario K que acaba de pedir su libertad antes de la Navidad y el Año Nuevo. Hoy lo hizo. Pero quiere su libertad ahora mismo, antes de las fiestas. ¿Y en base a qué? En base a los cambios en las reglas de juego de las prisiones preventivas. La pregunta que nos estamos haciendo y que me van a ayudar a contestar brevemente, después lo desarrollaremos. Cecilia Devana y Hugo Machiavelli es... ¿De Vido está a punto de salir de la cárcel? Atención, información de último momento. Vamos. A ver Luis, el panorama del exministro es complicado. ¿Por qué? Porque él presentó hoy el pedido, pero ya tuvo un rechazo de la justicia. Estamos hablando del Tribunal Oral Federal 1, que tiene a su cargo el caso de yacimiento carbonífero Río Turbio. La primera causa por la que el exministro quedó detenido y ya le rechazó el pedido de escarcelación. Que sostuvieron los magistrados que siguen dadas las mismas condiciones que hicieron. Que ellos hace pocas semanas nada más le prorrogaran por otros seis meses la prisión preventiva. Y lo mismo puede pasar en el resto de los tribunales. Lo que explica Cecilia es el primero de los pasos probablemente que se dé en materia de no escarcelación tan liviana cuando en el caso de Julio De Vido ya tiene una pena de prisión por la causa denominada tragedia de once. Atención, que es muy interesante después analizar por qué De Vido lo pido y por qué los jueces le dicen no, no podés salir. Porque tiene mucho que ver con el entorpecimiento efectivo de una causa. Y que incluso lo contempla la comisión bicameral que se vino a impulsar en todo el país los cambios en el nuevo código procesal. Está aquí ya Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura, diputado nacional por el PRO, por Junto por el Cambio. Pablo Tonelli, buenas noches. ¿Qué tal Luis? Buenas noches. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema, ¿sí? ¿Cómo no? Pero quiero detenerme ahora sí en el eje de este editorial, de este comentario. Low fair, low es ley, fair. Low fair es una palabra inglesa, que significa, palabra más, palabra menos, guerra judicial. Y que en su acepción, a mi entender, más retorcida, implica, según los propaladores de este concepto, un golpe blando, golpe blando, sin fuerzas militares, para debilitar a los dirigentes políticos a los que no se los puede derrotar con instrumentos legítimos, como por ejemplo, elecciones. Esto es, ni más ni menos, el concepto, a mi criterio falaz, está acá Hugo Wormann-Shoffre, que se acaba de sentar, y vamos a hablar de eso, de lo que están pidiendo para los arrepentidos. Atención, señores del nuevo gobierno, señores del gobierno que se va, sistema judicial. Hugo Wormann-Shoffre lo viene advirtiendo, que no suceda, ojalá, Dios nos lo permita, con los arrepentidos que prestaron testimonio muy valiosos, lo que sucedió con Julio César López, en la investigación del caso de Checolás. No dejen este tema tan sensible para discutir en una transición que de por sí ya es bastante complicada. ¿Y por qué digo que el López, según como lo entienden los preparadores, es un concepto falaz? Concepto al que se aferran los kirchneristas procesados y sospechados de corrupción con un doble objetivo. Uno, hacerle creer al mundo, a su militancia, pero al resto del mundo, a toda la sociedad, que son, perdón por la expresión, como blancas palomitas que solo quieren el bienestar de los pobres y humillados, y que por eso son atacados, por fiscales, por jueces, por periodistas. Mentira. Y dos, lo principal, descalificar a sus acusadores, metiendo en la misma bolsa de nuevo a fiscales, a jueces, a periodistas y dirigentes políticos que no le garantizaron impunidad. Bueno, ahora yo quiero ser muy cuidadoso. Ponele que el Papa no se haya referido a la Argentina. Ponele que Francisco no se haya referido a la Argentina. Pero yo pregunto, ¿no es mucha casualidad que haya salido a condenar lo que denomina el mismo, el lawfare, precisamente horas después de que la bicameral del Congreso terminara de ordenar la entrada en vigencia de los artículos del nuevo Código Procesal que limitan la aplicación de las prisiones preventivas por parte de los jueces? Limitan y especifican. Después vamos a discutir si está bien o está mal. Yo no soy de los que dicen, hay que meter a todo el mundo preso y después le preguntamos. No, no, no. Rebolear prisiones preventivas porque sí, no. Pero poner esta especie de concepto cultural como un manto de impunidad, tampoco, menos todavía. Seamos serios. No saquemos al sumo pontífice de contexto. Lo que dijo hace unos días, unas horas, en un discurso brindado ante miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la que es miembro Zaffaroni y otros, a los que recibió el viernes pasado en el Vaticano, es exactamente lo siguiente. Textual. Escucha bien, ¿eh? En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el 50% de la población carcelaria. Quizá no se estaba refiriendo a la Argentina, específicamente, pero en la Argentina este dato es cierto. El número de procesados sin condena firme es, creo que, de más del 50%, ¿no? Sí, lo decía usted Mariano Borinsky cuando nos visitó. Más de 8.000. Seguro que hubo buenas noches. Estaba buenas noches. Es una cifra altísima, ¿no? Sí, sí. 50% o no. Y uno puede decir, bueno, es inconcebible, está bien. Continúa el sumo pontífice, comillas. El encarcelamiento preventivo cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan o por un periodo excesivo, bueno, será una cosa o la otra, las dos cosas, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad. A mí me hubiera gustado que el Papa lo hubiera dicho, obviamente, que el Papa y todo, mucho antes, cuando hablaba de presos comunes que están en las cárceles y no cuando el tema de los funcionarios y exfuncionarios están en la picota. Pero hasta aquí, hasta aquí, los textuales del Papa son opinables, discutibles, como decía Fayt, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Pero Francisco avanzó un poco más y puso al lawfare, adentro al lawfare, a los fiscales, a los jueces y a nosotros los periodistas, no a mí, a nosotros los periodistas, en una misma bolsa y bajo sospecha. Justo Francisco que dice que no hay que generalizar. Ah, no me crees, escuchá, que esto es textual. Se verifica, dice Francisco, periódicamente, que se han recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos promovidas, estas imputaciones, concertadamente por medio de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados. Déjame un punto ahí. ¿Se verifica dónde? ¿Cuándo? ¿Quién lo verificó? ¿Hay un estudio que verifica? ¿Acciones concertadas? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué país? Ah, estaba hablando de Indochina. Ah, bueno, estaba hablando de Indochina. Claro, después todos los quineristas se cuelgan de lo que dice el Papa. Y sale Tucho Fernández, Víctor Manuel Tucho Fernández, a decir, dejen en paz al Papa, yo los dejo en paz. Pero no tengo por qué dejar de analizar lo que dice. Y continúa el Papa. De este modo, con las herramientas propias del Lofer, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retasear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que sólo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios. Lo estás pensando como yo, ¿no? Vos estás del otro lado y seguramente ves este programa y te agradecemos que lo ves con una importante audiencia porque pensás. Pensemos juntos. ¿Quiénes propician liderazgos autoritarios por denunciar corrupción? Sí está verificado que algunos de quienes se cobijan en el concepto Lofer, que utiliza el Papa, lo hacen para garantizar su impunidad y hoy están muchos de ellos en el frente de todos que ganó las elecciones. Insisto, ganar elecciones no te da impunidad, por lo menos yo no lo entiendo así. Y en la lista de quienes denuncian esta supuesta operación internacional hay un montón de gente, la lista es interminable, además del Papa Francisco. Yo incluiría, por declaraciones públicas, no porque yo lo deduzco, al presidente electo y proclamado Alberto Fernández, a Cristina Fernández, a Máximo Kirchner, a Julio De Vido, que acaba de pedir su escarcelación, a Lázaro Báez, a Roberto Barata, a Amado Vudú, preso, a Milagro Sala, a Ricardo Jaime, que en alguno de los argumentos defensivos lo desliza, a Hugo Moyano, Daniel Scioli, no están presos, pero tienen su propia versión del Lofer. Por supuesto, militan a favor de la impunidad, y yo no tengo miedo de decirlo, todos sus abogados defensores. Y el más reputado, el más conocido, es Raúl Eugenio Zaffaroni, el campeón, no de la no punitividad, el campeón del abolicionismo. De todos modos, yo debo ser sincero y decir que hay una pequeña grieta entre unos y otros. Alberto, por ejemplo, está en contra de los jueces que meten presos a los funcionarios procesados sin condena firme. Pero no más mover un dedo para que, por ejemplo, Julio De Vido y Amado Vudú salgan de la cárcel. Acá quiero detenerme un segundo. Julio De Vido, ¿no tiene condena firme? No, tiene una condena por la tragedia de once, lo que se conoce como once, dos, cinco años y ocho meses de prisión, pero todavía no está confirmada por la Cámara de Casación. ¿Y Amado Vudú? Amado Vudú sí la tiene confirmada por casación, el caso de Chicone, y hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo a Hugo Gorman-Jofre, que lo conozco hace poco, siempre le escucho algunas de las sugerencias. Primero, no generalicen, me dice, analicen caso por caso. Y también hay una sugerencia en materia de corrupción, porque él pertenece al pueblo ciudadano, que después yo me voy a detener y voy a plantearla, que tiene que ver en cómo crece la corrupción. La corrupción crece cuando los que van a cometer un delito de corrupción tienen menos riesgo. Bueno, Alberto, a mi entender, pero esto es una opinión, una opinión, Alberto Fernández tiene una mirada excesivamente complaciente sobre los presuntos delitos que le imputan a Cristina. Me lo dijo en la cornisa, en la última entrevista que le hice, cuando lo entrevisté. A ver si tenemos ese pedacito, cortito, por favor. Causo Tesur, yo la ley completa. Sí. Tres días después de comprar el hotel Alto Calafate, se lo dieron a Lázaro para explotarlo. No tenía ningún antecedente, Lázaro. No tenía ningún antecedente y además la justicia probó que el Alto Calafate, ese hotel, solo durante el primer año, había cuadruplicado, gracias a Lázaro, su facturación. Pero también probó que cientos de contrataciones falsas se hacían en las habitaciones. Y usted dijo que era una falta de ética. ¿Le parece solo una falta de ética? Pero no le dio todo. Lo que digo es esto, Luis. El tema Lázaro Báez y Cristina. Uno podrá decir, mirá, Cristina, lo mejor hubiera sido que no le des a un contratista de obra pública eso. Que no te lo contrate él. Yo creo que ha sido por una cuestión de proximidad y confianza. Pero la verdad, decir que hizo prueba que Cristina utilizaba el hotel para cobrar coimas es un disparate. Porque no hay ninguna relación entre lo que cobró Lázaro Báez y lo que cobró Cristina. Ningún vínculo. Bueno, él hace un análisis cuantitativo entre el dinero que efectivamente cobró la familia Kirchner y una presunta mega coima millonaria. Por supuesto, él es el presidente electo, tiene su manera de ver. Yo pienso de otra manera y me parece que el expediente dice una cosa muy distinta. Pero ahora mismo hay que decirlo, antes que nos termine de tapar el agua. El Lofer, tal como lo presentan Francisco, Raúl Zaffarone, y los dirigentes K y sus abogados dicen que se podrían instrumentar en algunos países del mundo. Yo no conozco cómo funciona en muchos países del mundo. Pero ponerlo como argumento y excusa en los países de Latinoamérica, como lo pusieron, incluida la Argentina, es una falacia. Es una falacia. Porque la justicia en esos países no procesa solo a líderes progresistas y populares, como dicen ellos. No procesa solamente a los que tienen un discurso contra la pobreza. Discurso, ¿eh? Porque tienen un discurso contra la pobreza, pero cada vez hay más pobres. En todo caso no son efectivos cuando gobiernan para terminar con la pobreza. Hagamos un rápido repaso de la siguiente lista de expresidentes latinoamericanos procesados y vas a saber la sorpresa que te vas a llevar. Arranquemos. Dilma Rousseff, Partido de los Trabajadores, de izquierda, progresista. Si uno escucha al PT dice, la procesaron para voltearla. Pero detrás de ella está Michel Temer, ex presidente de Brasil, del movimiento democrático brasileño. De derecha, de recontra derecha diría yo. Lula da Silva, Partido de los Trabajadores, de izquierda, Lula libre, lo procesan, lo persiguen. También dicen los que agitan la idea del Lofer. Y Álvaro Uribe, en Colombia, liberal de derecha, procesado también. Y Pedro Pablo Kuczynski, en Perú, es un liberal de centro. Pero no conozco mucho la realidad peruana. Perdón, Hugo, vos conocés un poco la realidad. No es un líder de izquierda, ¿no? No, para nada. Bueno. Por ahí Pablo Tonelli me puede ayudar también en la caracterización política. Bueno. Ollanta Humala, preso en Perú, del partido nacionalista peruano. Alan García, cuando lo iba a buscar la policía, se suicidó, del partido aprista. Alberto Fujimori, Perú. Más de derecha en Perú, me parece que ya no hay. Juan Manuel Santos, en Colombia, centro derecha. Ricardo Martinelli, en Panamá, del partido Cambio Democrático. No tengo el hilado fino, pero no es de izquierda. No es progresista. Martín Torrijos, en Panamá, del partido revolucionario, se hace llamar. Jorge Serrano Elías, en Panamá, del movimiento de acción solidaria. Álvaro Colón, en Guatemala, del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Alfonso Portillo, en Guatemala, partido republicano institucional. Francisco Flores, en El Salvador, del partido de arena. Antonio Sica, del Salvador, partido de concertación nacional. Mauricio Funes, del Salvador, del frente Martí para la liberación nacional, de izquierda. Rafael Callejas, de Honduras, del partido nacional de Honduras. Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, líder progresista. ¿Cuántos procesamientos tiene, Cristina? Diez procesamientos, quedó en diez. En diez, finalmente. Rafael Correa, de Ecuador, de izquierda. Hay que ver los delitos que le imputan a Rafael Correa. Hay uno que tiene que ver con un presunto secuestro de personas. Horacio Manuel Cartés, el empresario del partido Colorado, por el que acaba de pedirse la captura internacional, lo acaba de pedir la justicia de Brasil, ¿no? Por un caso vinculado con la empresa Petrobras. Pero si queremos meternos en la Argentina, la falacia es más clara todavía. Porque además de Cristina y Milagro Sala, yo recuerdo perfectamente cuando Milagro Sala dice, me metieron presa por colla, por negra, por... Están, no están procesados, están imputados en muchas causas. Moyano, Scioli, que con todo respeto, esto es una caracterización política, para mí de progresista no tienen mucho, o casi nada. Pero además se lo investiga en la Argentina, y de hecho se lo procesó en un momento en la causa de las escuchas, y ahora mismo está imputado en la causa del correo, al presidente en ejercicio, Mauricio Macri. Ahí no hay loafer. Y se lo procesó por la causa de los cuadernos, el soterramiento de Sarmiento, a su primo hermano, Ángelo Calcaterra. Ahí no hay loafer. Y se la procesó a la ex intendenta de resistencia, de Cambiemos, de resistencia era, ¿no? Había ya la... Creo que todavía está procesada. Sí. Y también al intendente para la maná, Sergio Barisco, afiliado de Cambiemos, acusado por el delito de narcotráfico. Barisco era de Cambiemos, ¿no, Pablo Tonelli? Perdón. Radical, sí. Bueno. En pleno juicio está la causa. En pleno juicio. Pero si quieren hablar de loafer en la Argentina y en Latinoamérica, es por lo menos cegado, o indica cierta miopía, político o judicial. Y para mí, el agitar la existencia de esta falsa conspiración y ponerle un nombre lindo en inglés, va a traer otra consecuencia. Porque saben qué implicaría, y esto sí me importa mucho, que el trabajo de los fiscales, los jueces, los camaristas, la Corte Suprema, los funcionarios, los exfuncionarios, muchos colegas nuestros, y gente de a pie, valiente, que con mucho para perder, fue a testimoniar o a denunciar, todo eso podría llegar a quedar en la nada por este nuevo tsunami jurídico-cultural. Podría ser considerado inútil de toda inutilidad, como si no hubiera existido. ¿Vos dirías que los bolsos de José López no existieron? Como dice Adi Brieva, ¿no? Que dice que no, los tiraron, los rebolearon, no existieron. ¿Vos dirías que el tema de la ruta del dinero acá, la causa, era ficción? ¿Que la tragedia de Once fue por culpa del maquinista? ¿Que los cuadernos de la corrupción fueron fotocopias de un relato escrito por un delirante, como le dicen algunos asentenos? ¿Que los exfuncionarios y los hombres de negocios que se arrepintieron y declararon con su abogado adelante, fueron también víctimas del bendito loafer? Te voy a mostrar un brutal, compacto, con tremendas imágenes y valiosa información sobre muchos de estos hechos. Te recomiendo que le prestes mucha atención y que respires profundo, si sos un poco impresionable, ¿eh? Porque cuando veas todo junto vas a decir, ¿esto pasó? ¿Y todo esto quieren hacer desaparecer de la noche a la mañana con una lectura jurídica, política y cultural? Mirá. Estas cajas, guardadas bajo siete llaves en el edificio de delitos económicos de la Prefectura Naval, contienen pruebas y evidencias que podrían servir para imputar a Cristina y a Máximo Kirchner en las causas Otesur y Los Sauces. Son el resultado de los 30 allanamientos simultáneos que ordenó el juez Claudio Bonadio el 13 de julio del 2015, cuando estaba a cargo de la causa Otesur. Contienen información clave de todas las empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de las empresas de los Kirchner. Gracias, Margarita Stolvice, por mostrarnos qué era lo que estaba pasando. Hugo Maquiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis, exactamente, porque ella denunció esto en 2014 y ya está aprobado. ¿Qué título es esto? El título son Las pruebas que están en las 380 cajas de Otesur. ¿Y yo le pondría de título? Sí. Cristina sospechada de lavado. Cristina sospechada de lavado de dinero, ¿eh? Igual que Lázaro Báez. Los Kirchner tenían muchos negocios de distinto tipo y el dinero ilegal les provenía de distinto tipo de negocios que tenían con el Estado. Acá lo que estamos investigando es cómo los hoteles y los negocios inmobiliarios servían para encubrir el dinero ilegal que venía por las obras públicas. Es una compañía cuyo sello se usó para cobrar por otros alquileres, venta de inmuebles y que servirían para completar un presunto circuito de lavado de dinero. Se trata de los Sauces Sociedad Anónima. ¿Cómo era la operatoria? En el 2009 empezaron a comprar inmuebles. Esos inmuebles los alquilaban y cobraban sumas millonarias, pero quienes le alquilan son los mismos, las empresas de Lázaro Báez y las empresas de Cristóbal López. Esta es la ruta provincial 47 de Santa Cruz. Une la ciudad de Puerto Deseado con la ruta nacional número 3. Son 200 kilómetros. Dos empresas de Lázaro Báez ganaron la licitación para construirla y asfaltarla. El Estado Nacional del gobierno de Cristina Fernández la terminó cotizando en casi 2.400 millones de pesos, entre 7 y 10 veces más del valor promedio de mercado. Báez ya cobró por adelantado 632 millones de pesos, pero los avances de obra no llegaron ni al 28%. Con fotos como esta y abundante documentación, la diputada Margarita Stolbizer presentó el viernes a última hora ante el juez Bonadio una ampliación de denuncia en el marco de la causa Los Sauces Sociedad Anónima. De 50 o 51 obras que se le adjudicaron a Lázaro Báez se han terminado menos de la mitad. Hay que tener en cuenta los sobreprecios por los cuales se le han adjudicado esas obras. O sea, lo que cualquier otro a otro se le pagaba un millón de pesos el kilómetro, a Lázaro Báez se le pagaba seis millones de pesos el kilómetro. Bueno, no sé en el mundo, pero en la Argentina los que agitan la existencia del lawfare son los mismos que alentaron el operativo Puff para voltear la causa a cuadernos. Es decir, si me apurase un poco la teoría del lawfare terminaría siendo para que vos lo entiendas bien una especie de mega operativo Puff destinado a ir volteando una por una todas las causas de corrupción del kirchnerismo y las que involucran a Macri también. Dicho sea de paso, ¿no? Quizá sea el sistema político el que se esté protegiendo. Por eso, además del olvido del cajoneo, el verdadero peligro que enfrentamos si prevalece la teoría del lawfare es el inevitable regreso de la impunidad. ¿Te parece que no? Pensemos juntos. Si un secretario de Estado, un director, un ministro, un presidente, un empresario que tiene negocios con el Estado registra que los casos de corrupción que se estuvieron investigando durante todos estos años no terminan en una condena efectiva, ¿cuánto crees que va a tardar en maquinar el próximo negocio sucio? La velocidad y la envergadura de ese negocio sucio van a ser directamente proporcionales al nivel de riesgo que sientan que pueden correr. Esto me lo enseñó, yo creo que están en Poder Ciudadano, ¿no? ¿Era eso? ¿Cómo es la fórmula? La fórmula de la corrupción es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Esto es lo que dice Robert Klitgaard y que en realidad el funcionario maneja esos parámetros, básicamente la discrecionalidad y el bajo nivel de transparencia son dos componentes fundamentales de la corrupción. Bueno, y el nivel de riesgo que puedan tener, ahí viene Diana Mondino que vamos a hablar de economía también, Hay quienes dicen que todo este tema de la corrupción también puede hacer una cortina de humo por si al nuevo presidente en materia económica no le va bien. Yo quiero que le vaya recontra bien, lo que no quiero es que se deje, es que eviten que la justicia actúe en los casos que tiene que actuar. El nivel de riesgo me... El nivel de riesgo tiene que ver con la preocupación que existe de los individuos que han cometido un hecho de corrupción de ser descubiertos y la verdad que ahí las estadísticas que hay es que hay una gran masa de gente que en general hasta puede representar el 50% dice la literatura de gente que actúa en un sentido o en otro de acuerdo al riesgo de ser descubierto o no ser descubierto. Es decir, no somos naturalmente éticos propensos al bien, claro. Sino que es el nivel de riesgo en el que nos exponemos nos puede obrar en un sentido o en otro. Bueno, insisto, yo no estoy de acuerdo con revolearle prisiones preventivas a cualquiera que pase, pero cuidado porque estamos en un límite muy complicado sobre lo que pueden hacer los fiscales los jueces porque, a ver, si la nueva ola determina que los fiscales los jueces los periodistas vamos a tener atadas las manos para informar para denunciar para investigar y para condenar nosotros nos condenamos nosotros informamos y denunciamos hay una ola cultural ¿entendés? Si si el lawfare es lo que dicen los que lo presentan nosotros los periodistas que investigamos formamos parte de una conspiración intergaláctica de trucho de una asociación ilícita para inventar y meter a gente presa que es inocente y nosotros somos los malos porque ellos le quieren dar justicia a la gente y nosotros no, no, o sea, todos estos años que laburamos en realidad es una máscara porque somos como miembros de una organización de una logia contra el progresismo y la justicia social si la nueva ola instala eso ¿cuánto tiempo crees que van a tardar en aparecer los nuevos De Vido los nuevos José López los nuevos Amado Vudú los nuevos Herme Vino Caliente Juárez los nuevos Juan Manuel Pata Medina los nuevos Marcelo Balcedo que está cumpliendo prisión domiciliaria en una mansión de Punta del Este no sé no me quiero meter todos los que estamos acá tenemos que trabajar 10 vidas para comprar esa mansión el rey de la salada Jorge Castillo los nuevos Omar Caballo Suárez y todo lo demás ¿sabés cuánto van a tardar? un minuto y medio pero con una gran diferencia respecto a los casos anteriores ellos van a seguir afanando todos esos con otro nombre con otros apellidos y vos que estás del otro lado ni te vas a enterar